Muy buenas noches amigos, les saludo a su amigo Logan y bienvenidos a otro capítulo más de Ninja Gaiden 3, en de la playstation 3. Este sería el capítulo 3 y el grillo está molestando por tercera vez. Ok comencemos, ya no puedo hacer nada, no sé dónde está. Lo estaba buscando pero se ha metido en un huequito y no lo logró encontrar. Ven para acá para esas, vengan para acá. Lo bueno es que el perrito de afuera ya dejó de hacer bulla, eh. Como que te desconcentra, ¿no? O sea, tú también hagan concentrar ahí jugando y hacen bulla y como que da un poquito de cólera. A ver, mira. Muy bien, el ataque del dragón. Ya si escuchan el ruido de fondo de un grillo ya no es mi culpa. No sé dónde está porque quiero matarle a ese grillo y no sé dónde está. Y como es de noche, va a ser bien difícil buscarlo, ¿no? ¡Caj can! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No! 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 también payasas, a ver dónde está el otro mmmm, lo cazan muy bien se agrava lo peor es que hace como que y más fuerte como si estuviera de verdad queriéndome sacarme de quicio el ruido que hace el grío de verdad si ustedes lo escucharan acá se escucha bien fuerte ahora si me muevo para acá no 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 Paisazo. Toma, Paisazo. Tú también. hasta que me metió un bazookazo la ropa que tienen los de acá me hace recordar a Krauser de Resident Evil 4 bien, 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 vamos para acá suelta mi pibayasazo que es mi ataque ninja, no está lleno todavía ahora sí y el ataque del dragón naciente me agarró bien por detrás ven para acá el pibayasazo bien, ahora sí puse un triángulo y ¡juá! el pata de ese le echó una maldición en su brazo y lo que tenemos que ver ahora es si se podrá curar o no se podrá curar y lo que se podrá curar y lo que se puede ocurrir y lo que se puede hacer es que lo que se puede hacer es que los de los espacios No me cortan. Elegante, de verdad. Unos reflejos de ninja para actuar así al toque. Bien. Ahora sí. Tuki se ha llenado con fuego. Ok, ninpo. Katon. Gokka. Tuki no Jutsu. Ok, ahora el de acá. Asumacho. ¿Dónde está? Ahí hay uno. Ahora sí, me voy por acá. Ah, para grabar. Lo bueno es que cuando tienes poca vida el halcón te cura. Se cayó. Ok. Concentración y equilibrio, no más. Si les gustó los juegos retro, los juegos de PlayStation 3, este es el canal indicado para ti. Pusirme en Twitter y darle like a la página de Facebook que está abajo del video en la descripción. Bien. Igualito a Krauser. Igualito a Krauser. okey. ¿Que no son salientes? ¡Ay, ay, ay! Vengan para acá, payasasos Bloquear, ataque fuerte, a ver Ah, ya Es igual que como los que tienen su escudo A estos con el ataque fuerte Les rompe su barrera Que odiosos de verdad Ahora si, ven para acá, payasasos Mátalo, mátalo, eso Toma payasasos Diosita Bien, bien, bien Oh, macho, que bacán Ah, agárrate Muy bien Oh, macho, bien, bien Oh, macho, bien, bien I'm in the dome Where should I go? I lost you 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 I'll guide you through Hayabusa, what's that music? Suena de ahí, ¿no? De esa rocola Cuidado, cuidado Con el copyright A ver Ahora si, vamos para acá Más vale prevenir que lamentar, la verdad Por eso ya el de El Uncharted le quité toda la música La mía, Hércule ¿Dónde está el otro payasazo que mete el cohete? Es ese que molesta Y el de acá ¿Dónde está? Y el de allá Bien, ahora si Ahora si Tomen por su carroña A todos ustedes Y me ataque ninja Kamehameha Ya que lo tumbo, de verdad Ok Para todos Ay, no se preocupen Bien Bien Toma, payasazo Muy bien Ok Ok, no te preocupes Osmocho Toma, payasazo Va, acampo Me echaste con el helicóptero Para ir sin polo O sea Más cobarde se fue Oh, el de miércule Ven para acá Ven para acá Payasazo Ya me muero por jugar En Metal Gear 4 De verdad Suéltame Payasazo Muy bien Muy bien Lo bueno Que acá hay bastante Checkpoint Eso es lo bueno The doors The doors are closing Ay, que bacán Qué bacán Target confirmado Planting out Target moving in directly to the tower Miércule Me mete el anzallame Tú, payasazo Ok, ok ¿Dónde está el otro? ¿Dónde está el otro? Ven, 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 ven Lo único que me da cólera Es que se va a escuchar De fondo el grillo Pero ya no puedo hacer nada Son animales de la naturaleza Toma, payasazo Ven, 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 ven Toma, toma Ahí está Pucha, qué bacán Se ve, de verdad Parece como si estuviera ahí De verdad Ok, ok, ok Ninja Ninja Bien Bien Ok, vamos a dejar este capítulo acá Espero que se hayan divertido y han gozado No se olviden dejar su like y comentario Se despide Fue su amigo Logan Hasta luego Ok, vamos a dejar este capítulo acá